Hola a todos, muy buen día, espero que se encuentren muy bien y qué bueno que te quedaste a ver el video porque hoy hablaremos de la revolución en la cocina y a qué me refiero a las freidoras de aire nuestros amigos de Xiaomi nos enviaron esta freidora que tiene este modelo para que la probemos vamos a conocerla y por si te interesa te voy a dejar el link para que la conozcas más a fondo pero vamos a destaparla aquí tenemos los instructivos, la póliza de garantía ¡Uy! me huele a recetas un recetario una rejilla ¡Uy! tiene accesorios es un recipiente para que pongas el aceite y entonces lo utilices en Sprite aquí está me llama la atención su diseño que es muy fácil de manejar no está muy pesada podemos cocinar papas, pizza, pescado, camarones pollo, verduras, filetes y pasteles ¡órale! vamos a encenderla quitamos los sellos de seguridad y aquí podemos acceder a la bandeja aquí traen más cositas charolitas para hacer muffins miren para la pizza y pan cartas ¡ay! agarraderas esta bandeja es de lámina si ven tiene teflón y está probada por la FDA ya que es segura para la cocción de nuestros alimentos el material de lo demás es plástico aquí accedemos a la pantalla táctil y tenemos las mismas imágenes de aquí arribita para cocinar lo que más se nos apetezca les voy a decir las especificaciones de esta freidora de aire su nombre es Ram Choy o Ram Hoy en español el modelo es el RJK Z01 la alimentación va de 110 a 130 volts el consumo de energía 1400 watts y la capacidad de la bandeja es de 5 litros está bastante grandecita cabe bien un pollo completo ahora sí vamos a probarla ya hemos lavado y secado la bandeja previamente nosotros prepararemos unas papas fritas lo primero que tenemos que hacer es limpiarla secarla y precalentarla a 195 grados centígrados la precalentaremos por 5 minutos aquí a las papas solamente les agregamos hierbas finas y aceite mezclamos muy bien una vez que se ha precalentado se apaga solita vamos a ponerle las papas seleccionar papas fritas ajustamos el tiempo a 28 minutos como ven ahí ya está seleccionada y iniciamos cuando cumpla la mitad de tiempo tenemos que hacer una pausa para remover las papas que tenemos dentro continuamos una vez culminado el tiempo vamos a ver el resultado órale miren ahora sí vamos a sazonarlas como ven quedan súper bien por aquí sale una que otra así como negrita pero todas están súper vamos a ponerles pimienta y sal a probarlas así calientitas muy fácil muy fácil hacer papas fritas ya ya que estamos centrados vamos a poner unas piezas de pollo a ver qué tal nos sale qué tal el pollo ya no la precaliento porque ya está caliente vamos a oprimir pollo y después ajustamos el tiempo ok ahí está bien ya quedó listo el pollo yo lo puse 20 minutos de un lado y 7 minutos del otro vean cómo queda nunca había sido tan fácil hacer pollo rostizado está probada y aprobada nuestra nueva freidora de aire se las recomiendo con todo gusto nos dejó un platillo súper fácil de hacer y pues nada más es cosita de mover y ya encender y esperar aquí abajo les dejo el link en la descripción o la tienda oficial para que la puedan llevar a su cocina vamos a probar nos vemos ¿Verdad? o la tienda o ¿Verdad? o CC por Antarctica Films Argentina